Paso corto, vista larga Hay que ponerle bomba pa' que salga Paso corto, vista al frente No escucho el comentario de la gente Toma conciencia, recapacita y piensa Que la vida es una ciencia Trata de vivirla con cordura y decencia Ten paciencia El triunfo está en la consistencia Humildad, modestia y elegancia Cuidado con la arrogancia ¿Qué te pasa? Deja esa fantasía barata Ya no tienes amor propio Y tu autoestima como un plato roto ¿Dónde te cuesta es tu sensación? ¿En qué momento escapaste tú? ¿Por qué no le enseñaste saber El mundo de la forma que eres? Paso corto, vista larga Hay que ponerle bomba pa' que salga Y ya que está la fiesta Tú no te confundas la arroja Tiene su carga Paso corto, vista al frente No escucho el comentario de la gente No escucho el comentario de la gente No escucho el comentario de la gente Paso corto, vista larga Hay que ponerle bomba pa' que salga No me falte, no me falte el respeto Porque me pongo envolvente Paso corto, vista al frente No escucho el comentario de la gente ¿Cómo te gusta el chimesito? ¿Cómo te gusta el bebé? Paso corto No escucho el comentario de la gente Tú tienes más de mi cara Pero a mí tú no me engañas Con la conciencia tranquila El F.O. no se empaña Tú sabes que no Tienes más de mi cara Pero a mí tú no me engañas Con la conciencia tranquila El F.O. no se empaña Amigo en truco, mira Yo te conozco bien, mascarita El F.O. no se empaña El F.O. no se empaña El F.O. no se empaña Tú sabes que lo tuyo, lo tuyo Empaña de magaña El F.O. no se empaña No te dejes manipular Piensa rápido al actuar El F.O. no se empaña Para aprender a correr Primero hay que caminar El F.O. no se empaña ¿De qué tú me vas a hablar Si esto acaba de empezar? El F.O. no se empaña Y ahora voy pa'lopocito Me voy pa' llabricamear No se empaña Oye que le pego No se empaña No se empaña Y dime que tú quieres Dime que te hace falta No se empaña Tengo lo que tú necesitas, niña No se empaña Y tú creías que era un bonche Que para de madre Que era el nuevo je Y tú creías que era un bonche Venemos echando humo por el capó Aguántate Y tú creías que era un bonche Que te deja quemarte Tremendo bonche Que mareo tú tienes tu vida Que desorden Y tú creías que era un bonche Que te deja quemarte Tremendo bonche Oye dice la gente Que cambia de reina por torre Y tú creías que era un bonche Que te deja quemarte Tremendo bonche Donde te fuiste Tú se sabés En qué momento Escapaste tú Tu hijo de mi seguro Y tú creías que era un bonche Gracias.